Hola a todos, ahorita vamos a pasear el juego de Happy Wheels Es una cosa que viene, voy a bajarte aquí y lo entiendes Creo que vamos a despejar ¿Pero dónde ir atrás? ¿Tienes que algo de mi abuso a hacer? No lo entiendes No, ¿Pero qué? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Anubios En Egipto Ahí su dios Como el de Logristis Adis Su dios Con el hueso de la No se llama Adis Se llama Anubios Con la cabeza de la caja Bueno Esta ya se Vamos Ah 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 No! Eso ya esta en paso vamos a intentar pasar vamos a terminar esto vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar oww ahhh 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 no No v sem phải otros v v v v v v v v A ver, vamos al motorista En el infierno A lo mejor probamos este Me dejaste mucho pesa Con su moto A lo mejor a este Creo que es un montón ¿Tienes que el motorista? Poco más a este Y... Hijo de... Que tu es el del infierno el putin te va a matar porque lo has hecho puede ser algo malo? aaa, no tengo que ir a esta enchaltada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mete todo esto! Voy con D.8 Tengo que meter a... ¿Fijas? ¿Qué es eso hacer? Cogemos como que hemos ganado Le damos... ¡Oh! Este cortito Le damos... 5 o 6 Lo mismo Lo mismo Bueno... Podemos... ¿Qué es eso? ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¿Por qué no me sale? ¡Dale! Soy el... Baby... ¡Ah! ¡Para dime! Antes de que te haga el tío para que... ...papones lo maten... ¡Oh, sí! ¡No! ¡No tome esto! ¡Oh! ¡Eso es un engaño! ¡A ti sí! ¡No te tengo atendido! ¡Mmm! ¡Wuay! Tengo un truco como pasarlo No sé... ¡Ah, ahí está! ¡Papá! ¡Respeñate! ¡Mmm! Tía... ¡Tímio muere! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡Oh, Brasil! Oh no! Oh my god! ¿Por qué se ponen? Argentina, ah, Argentina con Germania Oh no! Están bloqueando Oh no! Mierda Oh! Vamos, debes de poderlo Pelota, no me abandonas Vamos, 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 vamos No seas una cochinada Si no me dices, se va a enojar Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito Vamos, vamos Un poquito I Me dice nunca Oh no Oh no Oh 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 We hold the stop Ok ¡No! ¡No! ¡Bacour! Creo que hice mal asco Vamos a probarlo Otra vez También me agudé Vamos, no seas una chatarra Vamos, a matar los ojos Toma Por puta ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? No, otra cosa, sí no pude Ahora, ¿qué tal si podíamos...? a los bebituchos voy a tener que inventar algo que sea poderoso el 10 malo se ha muerto vamos, no se se chata no se ha caido no se ha caido no se ha caido no se ha caido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!